Hey muy buenas a todos gente, tal vez estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo el segundo episodio de Jugando Solo con Armas de, en esta ocasión ha tocado, como ya podéis ver por la pantalla La casa de Batman, la Batcueva, ¿vale? No voy a llamar en el vídeo casa de Batman ya que, como ya sabéis, pues Fortnite ha hecho una colaboración con los Vengadores y básicamente Batman es de otra empresa Así que supongo que no estará basado en Batman, básicamente, pero mucha gente la llama así La voy a llamar la mansión de Fortnite, ¿vale? Como ya sabéis, la mansión de Fortnite está muy lejos del mapa y cae muy poca gente Entonces las partidas que veréis a continuación, ¿vale? Son de poquitas bajas Pero eso sí, veréis dos victorias recortadas, solo las kills, veréis dos partidas bastante buenas que me hago Y me hago jugadas bastante guapas Como ya sabéis, gente, tenéis por la descripción, ¿vale? Es un sorteo por ahí Os dejaré también el primer episodio por si lo habéis perdido, que era la Ciudad Comercio Por abajo por la descripción, ¿vale? Tendréis un sorteo y también tendréis el primer link al primer vídeo de esto, del challenge Que fue en Ciudad Comercio y por si no lo habéis visto Y bueno, quiero que pongáis por los comentarios, ¿vale? ¿Cuál será el tercer episodio, vale? Si queréis que sea solo armas de el cohete o solo armas de carretes comprometidos El día 14, gente, me voy de viaje así que estos días estoy haciendo menos directos Básicamente porque estoy dedicando más tiempo a editar vídeos y a grabar vídeos Así que nada, veréis próximamente vídeos con un amigo mío que tiene que venir a mi casa Y grabaremos pues unos cuantos vídeos, la verdad Así que nada, gente, ya sabéis, si os mola la serie, dejad un likazo Y nada, ya sabéis, ponedme por los comentarios Qué ciudad, ¿vale? Que queréis la siguiente, cohetes o carretes comprometidos Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Bueno, vamos en dirección a la casa de Batman Vamos a intentar a ver si lo podemos conseguir Sinceramente creo que no va a caer nadie ahí O sea, ahí, vamos, cayeron los primeros días los youtubers para grabar los primeros vídeos de la casa Pero yo creo que no va a caer ni Peter ahí Así que a ver qué encontramos, ¿no? Vamos a la nueva skin, por cierto, con la skin de Twitch Prime esta Que han regalado al usuario de Twitch Así que, bueno, a ver si podemos ganar, ¿no? Me mola un montón el efecto este de los colores estos, tíos De cuando estás cayendo, me mola un montón Me parece como polvo súper real Está guay Ok Como estáis viendo en el título, ¿vale? He puesto mansión normal, ¿vale? Mansión de Fortnite Porque no creo que sea la mansión de Batman Básicamente porque Batman es como el rival a los Vengadores Batman es de otra empresa que los Vengadores Y Fortnite ha hecho una colaboración con los Vengadores Así que, dudo que se hayan basado en Batman en hacer esta casa, sinceramente Eh, vale, de momento, madre mía, qué armas más buenas, ¿eh? Como no nos toque algo mejor, vamos, me puedo pegar un tiro, literalmente No cae yo a nadie, ¿no? Una escopeta, vale, mía Oye, de momento, con esto ya podemos ganar tranquilamente Tranquilamente, ¿eh? Tenemos cofres dentro, eso mola Vale, tiramos por aquí un fusil gris Bueno, menos una piedra En verdad que hay bastantes cosas aquí, ¿eh? No, es un sitio que hay bastantes cosillas Por aquí no hay nada, madre mía Bueno, hay un montón de cosas, pero muy malas ¿Sabéis lo que os digo? Hay muchas cosas y muy malas A ver, esto por aquí Esto por aquí Y... vale Vamos a ver, ¿qué hay? Nada por aquí Me había munición a muerte Pero bueno, ya sabéis de lo que va esto, ¿no? Básicamente tenemos que jugar con las armas de esta casa Podemos curarnos, podemos coger la vida de los enemigos, eso sí Pero las armas no podemos cambiarlas por nada del mundo Vale Ah, mira la planta, la planta de arriba y luego bajamos Vale Nada Ok, en cuanto lo tenemos esto nos vamos ya corriendo a matar gente, ¿eh? Porque me gustaría, pues ya digo, mínimo 10 kills Si son menos de 10, no vería una partida muy sosa, ¿no? Entonces, no me molaría, la verdad Esto por aquí Una escopeta a la corredera, me mola Es que... Ya ves tú, ¿sabes? Hay que pensar que Todas las armas que nos llevemos de aquí Luego no podemos cambiarlas ni dejarlas en el suelo por curación ni nada Así que... Tenemos luego que tener en cuenta Todo lo que tenemos que llevarnos y no llevarnos, ¿sabes? El subfusil ¿El subfusil me lo llevo o qué? No me lo he llevado Voy a llevar la doble escopeta El arma esta para... para mirar de lejos Y... Supongo que abajo, en el piso de abajo, habrán cofres, supongo, ¿eh? Hay un cofre, exactamente Pam, pam, pam Cofre por aquí Dime que hay una muy buena Vale No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, ¿eh? No sé por qué me he tomado el escudo grande, sinceramente, tío Me quedan súper empanado ahí arriba Creo que arriba me lo he tomado porque yo que sé Pensaba que ya no... que ya ni iba a haber nada más Pero bueno Tenemos que irnos un poco lejos, ¿no? Yo creo que voy a utilizar la lanzadera, pero... Cien por cien, ¿eh? Porque estamos en la otra punta del mapa Y para encontrar gente no vamos a ver a nadie Bueno, hola Vale Ok Ahí, ahí, ahí Vale, voy a... Voy a coger madera a muerte Voy a subir ahí a saco Y nos vamos con... con lanzadera ¿Eso otro solitario habrá caído a alguien o qué? Recordar que ya no podemos cambiar nuestra arma ya por nada del mundo, ¿vale? No podemos soltar, por ejemplo, esta arma y coger vendas o algo así Ya no podemos soltarlas Esta arma es la que tenemos que aguantar hasta el final de la partida Ahí Vale, vale No le han entrado algún caso de ahí No le han entrado las balas, que... madre mía Sí, va Vale, muerto Pillamos el loot Y nada Eh... voy a abrir el cofre a ver si toca algo de curación y tal Nada Vámonos Tocadito Para abajo Mala Esta sí que me la dan, ¿no? Esta sí, ¿no? Muchas gracias, juego ¿Está arriba? Sí, está ahí arriba No me entran las balas ¿Ese la he dado, no? Vale, otra bajita más Perfecto Vamos a pillar otra lanzadera por aquí Mini escudo tenemos al máximo Vale, cuatro kills Podremos conseguir las diez Yo diría que no Pero bueno Tenemos que matar a... 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 a seis De los ocho que quedan, ¿sabes? No le entra la pala Ok Ha costado, ¿eh? Ese hombre me ha metido un gesto tú que me ha dejado fino Voy a ver Gestos con M4 de oro O sea, de oro ¿Qué digo? ¿Dijo? M4 azul Vamos a meterle los mini escudos No sé si tendrán vida por aquí Pero bueno, tenemos una fogata Por si acaso Vale Por... Mira Tenemos por aquí Un bote aquí Vamos a subirle por aquí 9-6-3-3-4-3-4-4-5-0-4-5-0-4-5-0-4-0-4-6-5-0-5-0-5-0-5- super 3-4-6-5-0-5-0-5-0-6-0-0-5-0-5-0-6-0-5-0-3-e-pool 晚上 Jent'im Ah, vale. Por debajo está bien. Saqué el tío. Oh, no. ¿La escalera esa es mía? Sí, es mía XD XD, o sea ¿Qué buscaba ese tío ahí? Suiciarse y matarme No entiendo Ese tío, ¿qué buscaba? No sé La gente que hace eso es como, tío, no sé Intenta matarme, no suicidarte y... Y joderme la partida, ¿sabes? ¿Dónde está, tío? Está haciendo pared y rampa todo el rato ¡No! 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 Está aquí el tío ¡No! 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 WUHU GG GG Muy buena partida Son 7x así que no voy a subir esta Seguramente haré otra más Otro intento Creo que no llego Pero bueno, no pasa nada Porque como no cae nadie aquí No cae ni nadie en la casa esta Podemos llegar un poco Andando, ¿no? Digamos A ver, por aquí puedo pasar Voy esquivando árboles Esquivo, esquivo, esquivo Y... Vale, ya hemos llegado Ya estamos aquí No creo que caiga nadie aquí O sea, sinceramente Es un sitio que... Como he dicho antes En el primer vídeo Es un sitio que cayeron El primer día Para hacer el vídeo Los youtubers Y ya estaría Tampoco... Tampoco va a caer Mucha más gente por aquí Vale Pillamos esto Vale Teníamos atrás el cofre Así que mola Una corredera verde Bueno, empezamos Dos correderas verdes Bueno A ver ¿Qué tenemos de armas por aquí? ¿Os imagináis que no hay ningún fusil? Y tengo que jugar con escopeta Así... ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿El fuego? Hola No hay nada de luto aquí Madre mía Esto pinta peor que antes Incluso Si antes pintaba... Si antes la partida ya pintaba mal De por sí Esto ya, vamos Vale El círculo otra vez En la otra punta del mapa Me parece bien Eh... Voy a llevar esto Vamos para arriba Por favor, dame algo O sea... Vale Mola, mola Esto me gusta Esto me gusta Una táctica me gustaría también No me mola llevar Solo correderas Sinceramente me gusta mucho Llevar corredera y táctica Con mirar las dos ¿Eso qué es, tío? ¿Qué tipo de bromas es esta? O sea... Como no haya fusil Me rayo a muerte Eh... Aquí tiene que haber un fusil Segurísimo Ahí estamos Gracias Vale Tenemos esto por aquí Me voy a llevar esto por aquí Y... Ok Me gustaría una cuarta arma Mmm... Si no... Si no vemos otra arma Vale Me llevaré doble escopeta Corredera O sea, abajo Si no vemos otra arma Para llevar de cuarta Otro cofrecillo Otra corredera por aquí Me voy a llevar esto En principio Me voy a llevar esto En principio O incluso no sé A lo mejor me llevo hasta la doble corredera Yo... No hay nada Oye El loot Madre mía O sea... Mira un cofre Ese cofre me va a traer algo Un sniper Pero un RPG Porfa Para completar el loot Sinceramente Me voy a pillar esto Creo yo Para hacer daño de lejos Yo creo Que esto Combinado con La escopeta Corredera No está mal Yo creo Vamos a llevarnoslo Voy a hacer bastante Pupa Y me voy a llevar Esto de aquí Ya estaría ¿Qué os parece el loot? Increíble Madre mía Amazing Yo he flipado Sinceramente Mejor loot que he visto Nunca Aquí ni nada Ya no podemos ir Tío Esto es súper triste Esto Me pensaba que el loot De antes era malo Pues ahora A ver Un poco mejor es Porque antes llevamos Una B4 gris Ahora llevamos una De ráfaga azul Que ya esto revienta bastante Tenemos también La recortada azul Que también revienta bastante Esto sinceramente Me lo cambiaría A ver También revienta Pero no me mola mucho La pistolita esta Me la cambiaría por otra cosa Por un sniper O por lo que sea Y esto sí que no me gusta nada O sea Esto no me mola nada A ver si hemos Alguien por aquí Que haya caído Por aquí Por Soto Solidario Vamos muy rápido Porque si no Me voy a pillar el círculo Estamos muy lejos A ver Una llama tú Una llama tú A lo mejor se ha visto Cuando ha aterrizado Porque ha aterrizado Por aquí cerca Pero bueno No me he fijado No me he dado cuenta Pues nada Las cosas Cuando salen mal Siempre El juego te recompensa Dice bueno Como tienes un loot muy malo Te vamos a dar cositas Perfecto Material 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 Vale Ahora sí que estamos Reviados Sinceramente Lo que decía Sinceramente Que en la mansión esa Lo veo muy bien Para ganar partida Porque caes ahí Looteas por ahí Cielo comercio Y tal Looteas la mansión De batman Y te vas Con O sea Y sales de ahí Sin kills Y yo que sé Y te empieza a matar Cuando quedan 80 personas Porque vamos Ahí no cae ni pit Looco Me equivoco Sinceramente Org Me he metido, joder, en varios copetas Con la recorta azul Vale, tenemos por aquí Una defensa muy rica Tenemos por aquí Una defensita muy rica La cual me la voy a tomar 100% Vale 3 kills, mirad, ahora mismo, vale Es que la partida de antes se ha matado super rápido También, esta partida, pues mira Llevamos 3 kills y nos quedan 20 todavía Que bueno, podemos intentar Conseguir más de 10 kills Pero vamos, que lo dudo Lo dudo bastante Tenemos un globo por ahí Claro, el globo en verdad Yo que sé, es útil solamente Si lo cogemos para las Para las curaciones, ¿no? Porque como no podemos coger arma ni nada Pues si nos toca un ascar de oro Lo tendremos que dejar Mira, acá hay un tío Me he dado, tío Vale Vamos, quita por aquí Un franco dorado y una ascar dorada, tío Yo creo que lo hace una cosa hecha Para que me digan Madre mía, no puedes cogerlo Jódete Adiós 4 kills Conseguiremos las 10 kills Lo dudo Mucho 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 Este franco tío no me mola nada Porque una vez haces el quick Y apuntas Cuesta un montón girar la mira Porque se queda clavada ahí en el personaje Y nada No puedes girar la mira Mira, ahí tenemos a uno Tío, paso de utilizar esto Te lo juro Te lo juro A ver No Te lo juro GG No se lo esperaba eso para nada Ese hombre No se esperaba eso para nada ese tío Vale, vamos a tomarnos la poción Ok Quedan nueve Vamos a ver que hacemos Me llevo esto No hay minis Vale Vale Esta arma, la pistola la he cogido en verdad Y no se Es un poco para disparar de lejos Porque de cerca Madre de dios Escucho lanzar a nada La han matado ¿Dónde? Mira ahí está Tiene pinta de ser otra partida De 7x esto, eh Lo juro Vale Otó CCTV Dos 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 S Vamos para allá Cae lío Pues nada Pues viene Pues viene Pues que viene Que viene Y se fue Ok, vamos a pillarnos Los mini escudos Y vamos a pillar lanzaderas, no tengo ni idea de donde hay ese hombre Quedan 5 personas Hay un PvP de la hostia Y pues no sé A ver Uh, ahora sí que le ha dado bien Ahora sí que lo ha hecho bien Ahora sí Ahora me ha gustado Ahora más convencido Guay, teníamos una poción ahí Qué rabia No podemos dejar ningún arma, ya sabéis Vale, tío Vale, tío Yo solo sé matar con esto Eje Me buena que oro, tío Te la estás sacando hoy de, vamos O sea, las partidas, ya digo No estoy haciendo el reto Porque eso Yo mínimo Considero que el reto son 10 kills Pero vamos O sea, las partidas que me estoy marcando, tío Son bastante impresionantes Sinceramente O sea Solamente por Por lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ya me No cogí la Sí, le cogí la fogata, ¿no? Sí Solamente por la jugada que me estoy haciendo ya Estoy flipando Ok Ahora dónde está la gente Es que queda Así se puede mirar de lejos, ¿eh? Mola Ok A ver, qué podemos hacer Nos quedan dos con vida A ver, si hacemos 10 kills Y matamos a los dos Esta partida podría ser buena, ¿eh? Para hacer el challenge De la casa de Batman Sobre todo porque al principio Cuesta un montón matar Porque no hay ni Peter por ahí Por la zona esa Así que Está lleno de trampas, ¿sabes? Ha sido la táctica eso, ¿eh? Ha sido la La megatáctica eso Vale Le he hecho el lío Pensándose que No la había visto, ¿sabes? Vamos a curarlo Porque No tenemos mucha Mucha vida Sin entrar A ver, ¿qué hace? ¡Dude, que se suicida! ¡Que se suicida! No me lo creo ¿Qué hace? Vale, vale Lo hemos matado GG 10 kills Reto conseguido Así de la partida Ya digo Que no hay muchas kills La verdad Son 10 Pero bueno Hemos hecho el reto Dos veces Así que yo creo que Merece la pena Lo hemos conseguido Reto superado Ya sabéis Decid por los comentarios Que ciudad queréis La siguiente, ¿vale? Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!